Suscríbete mantente informado. Suscríbase a nuestro canal de noticias actual y de alto secreto y obtenga las noticias. No olvides dejar todas tus solicitudes, comentarios y comentarios sobre los vídeos y el canal en la sección de comentarios. El amor de Akunilkal por crear un canal de entretenimiento llegó al punto en que buscó índices de audiencia con una serie dramática. Han pasado años desde que Elkal no se interesó en las series de televisión y realizó una planificación orientada al entretenimiento cuando compró TV8 por primera vez. Las series Jet Society y KZM habían funcionado bien el año pasado en la estrategia de la famosa personalidad de la televisión para atraer a la audiencia televisiva al canal. En la nueva temporada, Demet Ozdemir e Ibrahim Selikkol se encuentran, y TV8 muestra que la serie You Are Born Is Your Destiny es una gran ganancia para TV8. Como se recordará, Elkal y Ozdemir fueron invitados del programa Esergy en el Airshow en las últimas semanas. Ozdemir quedó muy impresionado mientras leía el guión de la serie de TV8 You Are Born Is Your Destiny, y llamó a Akunilkal por teléfono para hablar sobre la serie y dijo que le gustaba mucho. Akunilkal, quien convirtió esta situación en una oportunidad y trajo la serie a su propio canal, dirigiendo así a los fanáticos de Demet Ozdemir a TV8, también está muy satisfecho con las buenas calificaciones de la serie. El miércoles 29 de enero se transmitió el cuatroto episodio de Tu nace es tu destino y continuó su éxito con los índices de audiencia que logró. En el puesto 7 con una calificación de 5,45 en total, la serie ocupa el tercer lugar con 6,23 en el grupo AB y el cuarto en el grupo ABKUNO con una calificación de 6,03. Las calificaciones de la serie, que siempre son buenas, hacen que Akunilkal, el jefe de TV8, sea el más feliz. Ilkal, que no se perdió la serie con una llamada telefónica de Demet Ozdemir, permitió que TV8 obtuviera una buena ganancia. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Demet Ozdemir, que se hizo famosa por su serie de comedia romántica, dio un gran salto en su carrera con la serie Harley Bird, en la que interpretó el papel principal junto a Khan Yaman, después de la serie de televisión No 2.309. La joven actriz comenzó su carrera en la danza a los 16 años y continuó con la actuación a los 19. Ozdemir, que nació en 1992 en Izmit, ha estado interpretando un papel en series de televisión durante unos 10 años. En los últimos años, ha ganado muchos fans nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, no se cae de la agenda como un nombre que usa las redes sociales de manera efectiva. Finalmente, también fue apreciada por su papel de Zeynep en la serie dramática de TV8 Joe Urbornet Kaderindir. Actualmente, la actriz se está preparando para actuar en una película de comedia romántica llamada Love Tactics, en la que interpretará el papel principal junto a S. U. Kondieresis, K. R. U. Kondieresis o Zilz. Los fanáticos ya sienten gran curiosidad por la película, que se estrenará en Netflix. La actriz, que mejor se adapta al género de la comedia romántica, también está en la agenda de la revista junto a Augustin Koss, con quien sale desde hace unos meses. Demet Ozdemir no está en la pantalla en este momento, pero se está reuniendo con sus fanáticos en las redes sociales. El actor anunció un sitio de compras en línea y, finalmente, en su página de Instagram. Más tarde, posó con un mono corto de estilo diferente con un top sin tirantes. Esta pose de la actriz también fue muy apreciada por sus fans. A continuación la publicación de Demet Ozdemir, donde saluda a sus fans y escribe la nota Buendía. La publicación recibió más de 54.000 likes en pocos minutos. Demet Ozdemir, cuyos padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años, completó con éxito su vida educativa con el esfuerzo material espiritual de su hermana. La famosa actriz, que estuvo en el equipo de baile del cantante Bengú durante 1,5 años, bailó en los parques con el equipo F. Schirrls del equipo de baloncesto Anadolu F. durante 1 año. Aquí está la biografía de Demet Ozdemir. En una entrevista que concedió, Demet Ozdemir declaró que quiere abrir una escuela de danza y dar formación en danza a niños que nunca han conocido la danza, y dijo, «La danza es libertad para mí. Es una forma de expresar tus sentimientos, otra forma. A callar, reír y llorar. A creer en mi cuerpo, a confiar y a sentirme fuerte, baila. Aprendí gracias a él. Me alegro de habernos encontrado con la danza. Si amo mi cuerpo, la razón más grande de esto es bailar», dijo. Nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli, Turquía. Demet Ozdemir es originario de Bulgaria. Cuando su madre y su padre se divorciaron, se instaló en Estambul con su madre y su hermana mayor. Demet Ozdemir se graduó de la escuela secundaria. En una entrevista que dio en 2014, sobre su relación con su padre, dijo, «No nos hemos visto en años, pero recientemente volvimos a estar juntos. Pero nunca pensé que nos odiara o nos amara. Es simplemente muy tenaz». Formó parte del equipo de baile del cantante Bengu. Posteriormente, participó como bailarina en las porristas del equipo de baloncesto Anadol Uefes en 2012-2013. Estudió actuación en Studio Players entre 2011 y 2013. Tocó en los clips de las canciones de Mustafa Sandal Atesat y Forget. Tuvo su primera experiencia televisiva interpretando el personaje de Aileen en la serie de televisión «Te daré un secreto» en el 2013. En 2014, apareció como Al-Ya en la serie de televisión «Kurtseyit Besura». En 2015, interpretó el personaje de Demet en la película «Tu teseo» con «Dieresis zeta en y apóstrofe». En el mismo año, llegó a la pantalla con el papel de Ashley en la serie «Silek Kokusu». 2016-2017 con «El año era» en 2017, interpretó el personaje de Aysel en la película «Con quién bailas». En 2018-2019 llamó la atención con el papel de Sanem en la serie «Erkensikus». Ganó el premio a la mejor actriz en los premios Mureksdor por su actuación. En 2019, apareció en la pantalla con el personaje de Zenep en la serie de televisión «The House You Are Born is Your Destiny», adaptada de la novela «Gelin The Glass» del psiquiatra Gulseren Budayoglu. Demet Özdemir, nacido en 1992, tiene 30 años y soltero a partir de 2022. Ha estado enamorada del cantante Ogu Zankos desde el 2020. Es hincha del Fenerbahce. Demet Özdemir mide 1,70 metros, pesa 56 kilos y tiene un signo de pez. Está bajo el nombre de usuario arroba Demet Özdemir en el sitio de redes sociales Instagram y arroba DMTZDMR en Twitter. Demet Özdemir serie de televisión 2013-2014, Te contaré un secreto, Aylin Gündogdú. 2014, Kurt Seyit Isura, Alia Baronez 2015, Fragancia de fresa, Asl Koser Mazaroglu. 2016-2017, Número 309, La ley en Ilmez Sarían. 2018-2019, Earlibird, Sanem Aydin Dibit. 2019-2021, La casa en la que naces es tu destino, Zeynebogsu. 2020, La habitación roja, Zeynebogsu. 2021-2022, Dinastía. Películas de Demet Özdemir. 2015, Cumple tu palabra, Demet. 2017, Con quien bailas, Aysel. 2022, Tácticas de amor, Asli Bernsel. Anuncios de Demet Özdemir. 2012, Aerolíneas Pegasus. 2015, Fresh Company. 2016, Garnier. 2019, Pantene. Suscríbete mantente informado. Suscríbase a nuestro canal de noticias actual y de alto secreto y obtenga las noticias. No olvides dejar todas tus solicitudes, comentarios y comentarios sobre los videos y el canal en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.